Es hora de dar inicio a clase. Carol y Beth. Presente. Mi nombre es Carol y Beth Vález Montero. Mi clase favorita es la de inglés. Las clases virtuales han sido una experiencia que nos ha dejado muchas enseñanzas. Aunque al principio no contaba con un equipo para poder acceder a las clases, recibir este computador ha sido de gran ayuda. No solo para mí, también para mis dos hermanas. Ya que nos ha ayudado a entregar trabajos, a tiempo, a investigar tareas y a interactuar con mis docentes y compañeros en forma de clases virtuales. Invito a todos mis compañeros que tengamos un buen uso de estos equipos y a las herramientas que nos permiten tener un mejor aprendizaje a través de las tecnologías de la información y comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!